Bienvenidos a su programa, una pausa en el camino, un tiempo especial, dedicado al estudio diario de la lección de la escuela sabática, pero con una aplicación práctica para tu vida. Soy el Pastor Mario Ceballos y antes de iniciar le invito para que se unan conmigo en una oración. Cerremos nuestros ojos. Querido Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, la oportunidad que nos das de pausar en nuestra vida agitada y tomar un tiempo para el estudio de las Sagradas Escrituras, de tu palabra, de la lección de la escuela sabática para este día de hoy. Sé con nosotros, oh Dios, abre nuestras mentes e inteligencias para que podamos comprender las lecciones de hoy. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. Hemos estado estudiando un libro bastante interesante. Es el libro que nos habla acerca de la fe, el libro de Santiago. Un libro un poquito complicado para muchos porque son temas que nos hablan que son bastante interesantes y a veces un poquito difíciles de comprender. Estamos estudiando la lección para el día martes 7 de octubre y se titula Pedir la Fe. Es interesante porque estamos hablando de pedir algo, pero pedir algo como la fe, pedirlo con fe, pedirlo teniendo la certeza de que lo vamos a recibir. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, leemos algo bastante interesante. Nos dice lo siguiente, Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, Pedir con fe. Pedir como una ola del mar, pedir sabiendo y teniendo la certeza de que Dios nos la va a dar. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, nos habla y nos dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Aunque parece un poco extraño, Santiago dice que si alguno de ustedes les hace falta sabiduría, que piense que no tenga suficiente sabiduría, como fue el ejemplo de Salomón, nos dice, pídala, pero pídala teniendo la certeza, teniendo la fe de que la va a recibir. Santiago nos habla acerca de los hombres. Los hombres sabios siempre hablan, y esta es una expresión un poquito interesante. Platón, un científico o un filósofo, dijo, Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir. Los necios porque les gusta decir algo. Te pregunto, ¿por qué tú hablas? ¿Hablas porque tienes algo que decir? ¿O hablas porque te gusta decir algo? Cada uno de nosotros debe concentrarnos de que cuando nosotros pidamos, no pidamos porque nos gusta pedir, sino pidamos porque tenemos algo que pedir. Y cuando estamos pidiéndole a Dios por sabiduría, cuando estamos pidiéndole a Dios por fe, tenemos que hacerlo con la convicción de que Dios nos los va a dar. Por supuesto, Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. Y pregunto yo, ¿por qué debemos pedir por sabiduría? Bueno, hemos estado estudiando un libro un poquito interesante, y la sabiduría es esencial para que nosotros podamos comprender lo que la Biblia nos dice. Pero hay algo interesante también. ¿Qué es sabiduría y qué es conocimiento? Sabiduría es poder tener la habilidad de comprender aquello que nosotros estamos estudiando para poder educarnos, para poder tener un conocimiento pleno de Dios. Y uno de esos temas que nos habla la lección de hoy es de que debemos pedir sabiduría para poder comprender y entender cuál es el carácter de Dios. Y al poder entender el carácter de Dios, entonces podemos aprender a reflejar nuestras vidas en el carácter de Dios. Tenemos que aprender a reflejar ese carácter de Dios. Y esto es la sabiduría. También quiero enfatizar algo. Debemos pedir por fe. Pregunto yo hoy, no te conozco, no sé quién tú eres, ni quién tú eres, no sé de dónde vienes, no sé en lo que tú crees, no sé si tienes fe o no tienes fe. No sé si has tenido la fe y la has perdido en el pasado. Si has tenido la sabiduría y la has perdido. Santiago 1 al 6 nos dice, Debemos pedir con fe, sin dudar. Es posible que te encuentres pasando por un gran desierto y te encuentres preguntándote diciendo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo yo que sufrir? Y es posible que cuando estés bajo ese sufrimiento, sin poder comprender o entender lo que te está pasando, es el momento, es el momento en que debes pedir con fe que Dios te dé la sabiduría para poder comprender por qué tú estás pasando. Otra vez, no sé si eres una persona que has tenido fe y la perdiste o nunca te ha importado y has tenido fe o estás vacilando entre uno o el otro. Es el momento de pedir con fe. Santiago 1, capítulo 1, versículo 6, casi al final de nuestras Biblias, otra vez nos habla de que debemos pedir con fe y sin dudar. ¿No es difícil a veces eso? Especialmente cuando estamos sufriendo, cuando esto ocurre, cuando estás sufriendo, es vital que ores y comiences a meditar en todas las razones que tenemos para confiar. Meditar la historia de Jesús, las profecías bíblicas y nuestra propia experiencia personal. Meditemos en ellas y veamos por dónde hemos pasado y a dónde estamos. Y esto nos va a ayudar mucho a cada uno de nosotros. Cuando estás en situación difícil, es cuando más debes pedir y ayudar a Dios. Pero cuando todo marcha bien, es también cuando más debes pedir sabiduría. Porque cuando todo marcha bien, es el momento en el cual tú puedes prepararte, perfeccionar tu fe, perfeccionar tu carácter, para estar listo en el momento cuando vengan pruebas. Porque déjame decirte, no importa dónde tú estés, ni lo que tú creas, ni a dónde te dirijas, pruebas van a venir. Vas a encontrarte con pruebas y con dificultades. Y te pregunto, ¿estás preparado? Así que quiero tomar la oportunidad para llamarte, donde tú estés allí sentado frente al televisor o frente a una computadora, para que empieces a buscar a Dios. A pedir con fe, sabiduría, para que Él te acompañe. Mañana vamos a estudiar el otro lado de la moneda. No te olvides de acompañarnos para ver cuál es ese otro lado de la moneda. Y cómo nos puede ayudar en el camino a donde vamos. Y en Santiago nos dice que el camino es hacia la perfección de nuestra fe. Gracias, gracias por acompañarme otra vez. Y te invito a que nos escribas a nuestro correo electrónico. Una pausa en el camino, arroba llbn.tv. Y está ahí en la pantalla. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, oh Dios, por la sabiduría que Tú nos das. Te la pedimos teniendo la fe que Tú nos la vas a conceder. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. Amén.